No, nada, partido duro acá, en Tortuguitas, lo sacaron adelante, ¿qué me podés contar en Caliente? Sí, obviamente Alumni siempre tiene un pack muy duro y partidos así, propone esto, pero nosotros creo que marcamos la iniciativa, jugamos un primer tiempo muy bueno, marcamos la diferencia para el principio, y después lo supimos aguantar, vamos inteligente con el pie, y creo que la defensa, así todo, con menos jugadores, por momentos estuvo, y bueno, es uno de los pilares donde nos refugiamos un poco. Te hago dos más, sobre el Seven, la primera vez, ¿qué sentís por primera vez que te llaman a una concentración de este tipo? Sí, estoy muy contento, creo que está buenísimo, me divierte un montón y me entusiasma, así que lo voy a aprovechar al mango. ¿Es tu primera vez con esta especialidad? Sí, sí, tuvimos los Sevens por ahí de Benzir, que es el fin de año, que anduvimos bien y ganamos, salimos campeones un año, pero nada, esto es otra cosa, pero bueno, aprovecharla y disfrutarla. ¿Y qué esperas tuyo en esta concentración, qué esperas hacer? Obviamente entrenar bien. Sí, sí, sumarme primero a un grupo que hay, tratar de aportar de donde pueda, con mi juego, y nada, eso, tratar de sumar de donde me toque. ¿Pudiste hablar con Rodrigo Echar, que él ya está hace rato en este grupo, viene de Tokio de ganar la medalla? Sí, sí, con Rob hablamos bastante estos días, me viene escucheando un poco, así que, nada, bien, tengo muy ganas con Rob, así que... Porque te aleja un poco de la actualidad del Six, cuando te sumás al Sevens, ¿te duele eso un poco, te molesta eso? No, creo, por suerte, por ahora voy a poder hacer las dos cosas, la semana que viene hay ficha libre, así que no me perjudica para jugar el fin de semana. Bien. Así que tranquilo con eso, y nada, puedes entrenar y tratar de estar al mango cuando me toque y lo que me toque. Bien, del partido de hoy te hago una sola, ¿qué tan importante es la velocidad para jugar el rack que tiene el SIC hoy? No se ve en otro equipo. Creo que es muy importante, estamos en eso, creo que por ahí tenemos una ventaja con el resto, son muy intensos y muy rápidos. Pero bueno, también hay que correr y estar dispuesto para pedir la pelota y para jugar este rack que queremos, por momentos es muy bueno, y bueno, esa es la idea. Bueno, gracias por tus palabras. No, gracias.